Vamos a ver lo que eran derivadas sucesivas que ya habíamos empezado la vez pasada, ¿sí? En donde nosotros teníamos una función, fíjense que pueden tener una función que depende de dos variables o una función que depende de tres variables o una función que depende de cuatro variables, ¿está bien? En este caso, acá se está planteando una función que depende de dos variables, es decir que se puede derivar con respecto de x y se puede derivar con respecto de y, ¿sí? Cuando nosotros derivamos, ¿qué es lo que obtenemos? Cuando nosotros derivamos, obtenemos nuevas funciones. Estas funciones, la f de x y la f de y, van a ser funciones que están dependiendo de quién? Están dependiendo del x y están dependiendo del y, ¿está? Dependen del x o dependen del y. Esta f de x, entonces, si depende de vuelta de x y de y, la puedo derivar con respecto de x y la puedo volver a derivar con respecto de y. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Y, entonces, derivada del segundo orden, yo tendría cuatro, pero a cada una de ellas la puedo volver a qué cosa? A derivar con respecto de x y con respecto de y. ¿Sí? Entonces, acá les voy a... Vamos a aclarar. Entonces, derivada sucesiva. Esta es la línea. Vieron que se le decía f de x. F que dependía de x y de y, ¿sí? Acá, hemos dicho que podemos obtener la f de x y la f de y, que van a ser nuevas funciones que van a depender de x y de y. A estas derivadas, ustedes las llamaban derivadas del primero. A cada una de estas nuevas funciones las puedo volver a derivar. ¿Sí? Entonces, esta va a ser f de x, de x y f de x, ¿está bien? Acá vamos a tener de y, de y, de y, ¿sí? Y esto es lo que ustedes tienen ahí. Estas son llamadas derivadas del segundo orden. ¿Sí? Y estas también van a depender de vuelta del x y del y, o sea, que acabamos a tener que coger. Y comentando, acabamos a tener f de x, de x y la redujo con respecto de x, o f de x, de x y la redujo con respecto de x, ¿sí? Acá vamos a tener 8 de igualdad. Del tercer, otro. Esta sería, del tercer otro. Y acá vamos a tener 4 y acá vamos a tener 4, ¿sí? Y si me pidieran a mí del cuarto orden, también lo puedo hacer. Y fíjense ustedes que se va aumentando en forma exponencial la cantidad de derivados. Ahí se me escucha. A ver. ¿Me están escuchando? Ahí. Sí, profe. Sí, profe. Ahí, ¿sí? Sí, profe. Sí, se me escucha, profe. Y hace rato, ¿no? Que a mí me dicen que se me... Abajo, en hace rato. ¿Hm? Yo no escuchaba a lo lejos, profe. Ahora. Se le escuchaba muy bajo. Yo no escucho bien. Bueno, perdón. Porque no sé, estaba con los auriculares. Pensé que se escuchaba mejor con los auriculares, pero parece que no, entonces. Bueno. Este... Entonces acá, fíjense en que vamos a tener las derivadas de cuarto orden. ¿Sí? Y a las derivadas terceras las puedo volver a derivar con respecto a las mismas variables que tenía la función original. O sea que acá vamos a tener 16 derivadas. ¿Sí? Porque para cada una de estas ocho derivadas de tercer orden voy a poder derivarla de vuelta con respecto a dos variables. Entonces acá ustedes van a tener 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿sí? 2 a la 4. O sea que si me pidieran, calcule las derivadas de quinto orden, yo tendría que calcular cuántas derivadas. 32 en total, ¿sí? Ahora, si tengo una función que depende de tres variables. Esta van a tener f de x de primer orden, f de y y f de z. Voy a tener tres derivadas. Si a la f de x la vuelvo a derivar, porque puedo volver a derivarla con respecto a las variables. ¿Sí? Para cada una de estas voy a tener cuántas? Tres posibilidades. ¿Está bien? Entonces de segundo orden acá vamos a... Bueno, le voy a poner x, f de y y y f de y z. Y este sería f de z x, f de z y y el último sería f de z z. ¿Sí? Acá tendríamos nueve derivadas. Y de vuelta, de tercer orden, tengo que cosa tres posibilidades para cada una de estas nueve. O sea que tendríamos... Ah, y acá es x, x, x y, para no perderme, f de x, x, z. ¿Sí? O sea que acá tendría 27. ¿Sí? Ven que acá es en forma exponencial o potencial, digamos. No, exponencial. Bueno, que va creciendo, ¿sí? La cantidad de derivadas. Entonces, fíjense en que si un ejercicio nuestro nos decía encuentre las derivadas de cuarto orden. Todas las derivadas de cuarto orden. Entonces, ¿qué es lo que nosotros diríamos? Nos serviría tener de datos de que se cumplan las hipótesis del teorema de Yang o no. Para saber que las derivadas cruzadas van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente siempre. Voy a cambiar. Entonces, lo que hicimos acá fue... Una es aplicar, escribir la definición. Por ejemplo, si a mí me piden, cálcula la derivada cuarta de la función con respecto a x dos veces. Después con respecto de y, después con respecto de x. ¿Qué tengo que hacer acá? Acá tengo que tener en claro de que tengo que tener primero, ¿qué cosa? Esa derivada. Tengo que tener presente la derivada f de x, x, y. ¿Está bien? Porque esa la tengo que derivar con respecto de x. Entonces, como la última es x, acá pongo límite cuando h tiende a cero. De la función, ¿sí? Incrementada, menos función sin incrementar, sobre h. ¿Sí? Esa es la definición. Nada más. Ahora, acá les hacen un ejemplo. En donde se calculan dos derivadas. Fíjense, la derivada acá me dice que estoy derivando dos veces con respecto de x y una vez con respecto de y. Acá estoy derivando dos veces con respecto de y y una vez con respecto de x. ¿Sí? Estas dos derivadas, si ustedes observan, no necesariamente van a ser iguales. ¿Por qué? Porque estas no son derivadas, no corresponden a que estas sean derivadas cruzadas. Para que sean derivadas cruzadas, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que derivar la misma cantidad de veces con respecto a una variable. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Estamos con cuarto orden. Y a mí me dan esta derivada. Y me dice que encuentre las derivadas cruzadas. ¿Quiénes serían las derivadas cruzadas en este caso? Yo tendría que encontrar las derivadas, ¿sí? Que surjan de derivar tres veces con respecto de x y una vez con respecto de y. Por ejemplo, f de y, x, x, x. Esa es una derivada cruzada. Después acá tendría x y, x, x. Otra derivada cruzada. ¿Quién más sería? x, 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 y. ¿Sí? O sea que tendría estas cuatro derivadas cruzadas. ¿Sí? Si f pertenece a clase 2, a clase, en este caso, ¿cuántas derivadas tengo? Cuatro, entonces acá me pediría clase 4, en A. Entonces se cumpliría que las derivadas cruzadas de cuarto orden van a ser iguales. ¿Sí? O sea, ustedes pueden ir ampliando ese teorema. ¿Me siguen? Profesor, entonces el teorema se cumple también para las clases 3, clases 4, así sucesivamente. Claro, pero van cambiando, ¿qué cosa? Las derivadas cruzadas. ¿Está bien? Entonces, estas cosas a nosotros nos facilitarían para el cálculo de las derivadas, por ejemplo, de cuarto orden. ¿Por qué? Porque yo calcularía solamente una y ya sabría a qué van a ser iguales, que van a ser iguales a las otras, digamos. ¿Se entiende? Ahí está la utilidad, digamos, de ese teorema. ¿No fue? En los ejercicios nos van a decir si la función pertenece a clase 3, a clase 4, o nosotros tenemos que estudiar la diferenciabilidad. No, o sea, depende de los ejercicios. Capaz que son ejercicios conceptuales, se les dice nada más. ¿Sí? Ahí va a depender del ejercicio. En algunos casos, si les piden que justifiquen o que den las condiciones, nada más. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense acá, les dan las definiciones de clase N. Entonces, como si f pertenecía a clase 1 en A, significaba que poseía derivadas parciales de primer orden continuo. Que f pertenezca a clase 2, significa que f posee derivadas parciales de segundo orden continuo. ¿Sí? Que si f pertenece a clase 3, entonces posee derivadas parciales de tercer orden continuo. ¿Sí? Y así se define hasta las funciones pertenecientes a clase N. ¿Sí? Esta vez, estas definiciones traen como consecuencia que si en una función, si una función es de clase N, se verifica la igualdad de las derivadas cruzadas de orden N. ¿Sí? Pero recuerden cuáles son las derivadas cruzadas. ¿Ven? En este caso, ustedes están observando de que están derivando dos veces con respecto de X y una vez con respecto de Y. ¿Acá pasa lo mismo? Sí. ¿Acá pasa lo mismo? También. Entonces, esas sí son derivadas cruzadas. ¿Está bien? Y acá, este, con el MAPLE, que ahora no lo estamos utilizando, pero la idea del MAPLE era eso, digamos, que ustedes, que no hagan cuentas, que directamente lo haga la máquina. ¿Sí? Pero ustedes tenían que saber lo conceptual, digamos. No, no.